qué bueno el poder saludarles estimados amigos en esta etapa de la comunicación efectiva las diferencias entre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva acompáñenme por favor para conocer cuál será nuestro objetivo nuestra meta y nuestra competencia en primera instancia vamos a conocer las diferencias entre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva luego vamos a trazarnos una meta de describir esas diferencias en la comunicación efectiva y la comunicación asertiva para que luego al final podamos tener una competencia de identificar esas diferencias claras entre esta comunicación efectiva y la asertiva acompáñenme un poco para poder adentrarnos en esta temática tan importante y tan trascendental cuando hablamos de las diferencias entre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva indudablemente estamos hablando de un proceso indudablemente sistemático y algunas de estas diferencias directas entre la comunicación las podemos ver claramente establecidas en el enfoque el enfoque es esa comunicación efectiva en donde existe un punto focal en transmitir el mensaje de manera clara y comprensible mientras que en la comunicación asertiva se enfoca en expresar nuestras necesidades y deseos de una manera directa y respetuosa el segundo elemento es el contexto la comunicación efectiva se puede aplicar a cualquier situación de comunicación mientras que la comunicación asertiva es especialmente útil en situaciones donde se necesita expresar una opinión o necesidad de manera clara y sin agresividad el tercer elemento es el objetivo la comunicación efectiva busca siempre asegurarse de que el mensaje sea entendido y recibido de la manera adecuada mientras que la comunicación asertiva busca establecer límites personales y despenderse y desprenderse de conductas inapropiadas el cuarto elemento no menos importante habla de la habilidad y ojo con esto porque la habilidad en la comunicación efectiva requiere habilidades de escucha comprensión y claridad en la expresión del mensaje mientras que la comunicación asertiva requiere de habilidades de autoafirmación autoestima y capacidad de establecer límites y la quinta no menos importante y señalada como un resultado es esa comunicación efectiva en donde ella misma se puede manejar y mejorar de la calidad de las relaciones interpersonales y laborales mientras que si estamos hablando de una comunicación asertiva esta puede aumentar la autoconfianza y la capacidad de establecer límites saludables en las relaciones personales y laborales que gusto el que nos puedan acompañar en este vídeo muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos gracias a todos los que nos han